Hola amigos fotógrafos, soy Santi BF, maestro y fotógrafo. En este vídeo veremos cómo hacer fotografías panorámicas. Lo primero es buscar un punto de vista interesante. Podéis ir a algún mirador que haya en vuestra zona o subir a un edificio alto, por ejemplo. Otro aspecto importante es usar un trípode estable para que la panorámica salga de la mejor manera posible y sin saltos. Por otro lado, si queréis obtener una imagen final de muy alta resolución, debes poner la cámara en vertical para hacer la panorámica, ya que así harás más fotografías y por tanto tendrás más resolución final. Usa una distancia focal mínima de 35 milímetros y si es posible, un teleobjetivo. De este modo las distorsiones serán menores y la panorámica quedará mucho mejor. Pasemos ahora a cuestiones más técnicas. Debes fijar la exposición para toda la panorámica, por tanto utiliza una apertura, velocidad e iso que te sirva desde la primera a la última foto. No hace falta que sea una exposición totalmente exacta para cada una, ya que es posible que la escena no lo permita, pero así no se verán saltos de exposición. El enfoque se debe fijar de forma manual, para que en cada foto la cámara no enfoque de nuevo. Es interesante buscar la distancia hiperfocal a ser posible o bien enfocar la zona de la imagen que más nos interese tener a foco. Una vez fijados todos estos aspectos y con la cámara colocada y lista para fotografiar, comprobaremos que esté horizontal en todo el recorrido de la panorámica, para que no se vaya torciendo a medida que la hagamos. Solamente nos falta empezar a hacer las fotos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dejando algo de margen al principio y al final por si hay que recortar un poco. Sobre todo recordad que hay que solapar las imágenes alrededor de un tercio. De esta forma facilitaremos el trabajo al programa que usamos para montar la panorámica. Yo prefiero usar un disparador por cable, pero no es algo imprescindible. Recordad que podéis hacer también panorámicas verticales para edificios altos, por ejemplo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o algún tema que queréis que toquemos, dejad vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima!